Música 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 ¡Gracias! 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 Acarillo que vuelas, vete directo al portal y cuéntale a los pastores que llegará a Navidad. Nació en Caray a su niño de Dios, de nuestro heredero y quemado, y en su pesebre de vino unió, con ocasión al otro. Venía que tú naciste, se quedó en mi corazón, al ver de otro sol nacía, con mucho y más me encantó. Nació en Caray a su niño de Dios, de nuestro heredero y quemado, y en su pesebre de vino unió, con ocasión al otro. Nació en Caray a su niño de Dios, de nuestro heredero y quemado, y en su pesebre de vino unió, con ocasión al otro. Y en su pesebre de vino unió, con ocasión al otro. Y en su pesebre de vino unió, con ocasión al otro. Nació en Caray a suelve, de nuestro heredero y quemado, de nuestro heredero y quemado, y en su pesebre de vino unió. Anuncia nuestro cantar Y ha nacido el Redentor La tierra, el cielo y el mar Mágrita, cielo de amor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dicen que el niño Jesús tiene muy triste la cara Porque no pudo venir a nacer en Gran Canaria Pero yo le haré un telé a la brilla de la playa Una lluvia de la palmera y un rinconcito en el alma. Una lluvia de la palmera y un rinconcito en el alma. Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando a ver. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. Un angelito del cielo, arriba del palma asoma. Diciendo el niño Jesús, ha nacido el más paloma. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. Un angelito del cielo, arriba del palma asoma. Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando a ver. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. Un angelito del cielo, arriba del palmera. Con la guitarra y los banderos, a ver al niño Emanuel. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!